Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Estudio en Casa. Hoy aprenderemos sobre las potencias. Una potencia es la multiplicación consecutiva de un mismo número al cual llamaremos base. Una cierta cantidad de veces a la cual llamaremos exponente. Como vemos en el ejemplo 1, tenemos el 2 y el 4, siendo el número más grande la base y el más pequeñito el exponente. Como leímos arriba, dice que la base se repetirá la cantidad de veces que me indica el exponente. En este caso el exponente me indica 4 veces. Por lo tanto, sería 2 por 2 por 2 por 2, 4 veces, porque es lo que me indica el exponente. Luego resuelvo 2 por 2, me va a dar 4, 2 por 2 me dará 4 y la multiplicación de estos dos resultados me va a dar 16. Por lo tanto, 2 y el exponente 4 me da el resultado 16. ¿Cómo se ve esta potencia? Se ve 2 elevado a 4, o sea, la base elevado al exponente. Veamos otro ejemplo. Tenemos un ejemplo 2. Tenemos el 5 y el 3. 5 que es la base y 3 el exponente. ¿Qué nos indica esto? Que la base tendrá que repetirse mediante multiplicaciones 3 veces. 5 por 5 por 5, 3 veces. Que es lo que me indica el exponente. Luego resuelvo 5 por 5 es 25, y 25 por 5 son 125. ¿Cómo leemos este resultado? Recuerden que es la base elevada al exponente. 5 elevado a 3. Como resultado, 125. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos esperamos en un nuevo video de Estudio en Casa. ¡Gracias!